Hoy vamos a instalar el navegador Google Chrome en Linux Ubuntu, de una manera muy sencilla y práctica a través de la consola de comandos. Además vamos a solucionar los problemas que pueden surgir a la hora de arrancar por primera vez el navegador. Desde ya los invito a que se suscriban al canal y compartan este video. Sin más que decir, empecemos. Vamos a la terminal de Ubuntu y antes de instalar un paquete, es una buena práctica utilizar la actualización de la lista de paquetes con el comando sudo apt-gec-ucdate. Una vez actualizados los paquetes, actualizamos la cache de todos los paquetes disponibles con el comando sudo apt-gec-ucdate. Con esto ya tenemos todo listo para iniciar la descarga de Google Chrome. Ahora descargamos la última versión del navegador. Colocamos WI-GEC y pegamos este link que se los voy a dejar en la descripción del video junto con todos los comandos o la secuencia de comandos que estamos aplicando ahora. WI-GEC es un gestor de descarga. Si no lo tenemos instalado, podremos instalarlo con el comando sudo apt-gec-install-WI-GEC. Si ya está instalado, igual este comando nos puede servir para actualizar el gestor. Recuerden que si ya un software exclusivo está instalado en el sistema y existe una actualización del mismo, este solo instalará dicha actualización del software. Después de descargar el Google Chrome, instalamos algunas dependencias que nos permitirá el buen funcionamiento del navegador. Colocamos sudo apt-gec-install y colocamos estas dependencias que tienen acá. También se las voy a dejar en la descripción del video. Ahora si, instalamos Google Chrome desde el paquete descargado con formato .dex, colocamos sudo dpkg-i y colocamos Google Chrome Stable Current AMD64.dex, que en este caso, así es como se llama el archivo que hemos descargado. El "-i", significa install. Podemos colocarle también install o simplemente le colocamos "-i". Una vez instalado Google Chrome, vamos a verificar su funcionamiento. Lo primero que vamos a hacer es ir al inicio de Ubuntu. Si no nos aparece el icono de Google Chrome, simplemente colocamos su nombre en la barra de búsqueda y lo iniciamos. Si el navegador inicia y se cierra inesperadamente, estamos en presencia de una falla que ocurre al instalar Google Chrome en algunos sistemas operativos Linux. Para verificar la falla, vamos a la terminal de Ubuntu nuevamente. Te recuerdo que si el navegador les inicia correctamente en la primera ejecución, no tienen necesidad de realizar estos pasos que haré a continuación. Una vez en la terminal, iniciamos Google Chrome colocando Google-Chrome. Luego, el sistema nos va a arrojar el problema que ocurre. Les aparecerá una falla como esta. En esta falla nos dice que se requiere el nss 3.26. Eso lo resolvemos instalando una dependencia faltante. Aplicamos el siguiente comando para instalar. sudo aptg install lick nss3, que es la que nos está pidiendo el sistema. Una vez instalado la dependencia, nos vamos al inicio nuevamente, buscamos el icono de Google Chrome y lo ejecutamos. Con esto, ya podremos disfrutar completamente de Google Chrome. Espero que este video les sirva de mucho y nos vemos en la próxima.